¡Chámame Ramada, abuelo de antes te llamaba! ¿Será porque bailaban debajo de ella, pues? Segurito que es así, mi estimado cambacito. En corriente, chamamea según los eruditos, quiere decir enramada. La veo muy acertada, chamigo, a tu aclaración. Por eso que el acordeón tu motiva de tocar. No tiene más que empezar, ya la guaina está invitada y debajo de la enramada, la bailanta de empezar. ¡Lindo tiro! 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 Un cambasito de acento campechano, su provinciano motivo dice ya Llamamecito, lo tárgico sentido, que mi querido Chetaragüiporá Chetaragüiporá En alas de un acordeón con sus notas más sentidas, un momento de mi vida recuerdo con emoción Y ofrezco mi evocación al son de los instrumentos, mi caro agradecimiento, oh niña de mi ilusión Música 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 Unos cantan a la vida, otros cantan al amor, yo le canto a los amigos con la voz del corazón Los amigos son amigos cuando existe buena fe, Flavia, Antonio, Diego y Pedro, Rubén, Jorge, Juan, José Música Música Soy amigo del amigo y cultivo la amistad, hoy le canto a los amigos, los amigos de verdad Vivan todos los amigos que nos dan felicidad Música Música Quien no quiera tener frío, ni sentir la soledad Busca el amor, busque el poncho y el abrigo, busque el poncho y el abrigo, de un amigo de verdad Los amigos que sean hijos para nunca más volver, vivirán en el recuerdo y el cariño del ayer Música Soy amigo del amigo y cultivo la amistad, hoy le canto a los amigos, los amigos de verdad Vivan todos los amigos que nos dan felicidad Música Liberate apodaron los indios por tu agua brillante, argentada Misteriosa laguna encantada, que en corrientes provincia te extiende Una vasta región tú comprendes, y en un verso cual canto yo quiero Que se grave con mi melodía, todo el mundo de tu fantasía De leyendas, lagunas y estero De leyendas, lagunas y estero De leyendas, lagunas y estero ¡Gracias! Desde hace ya varios años yo me vine de corriente Y ahora soy residente en esta gran capital El pasado carnaval me fui a ver leco a mi gente Quise volver de repente para, para que te vea contar Y por además costa el Tarahui No lo voy a negar que me sorprendí Pero che camba de mami argele No hay donde bailar nuestro chamamé Si es cosa es no creer lo que allí pasó Del campo llegó un mencho puiché Al corso se fue que era carnaval Y el premio sacó el mejor disfraz Yo me sentí defraudado por todo lo acontecido Pero ya que me había ido me tuve que hacer el giro Yo no conozco el Brasil pero según me lo contaron Que al carnaval lo cambiaron Y ahora, y ahora lo hacen allí Yo esperaba ver que del can Bacua El can Don Bepa iban a mostrar Pero no fue así, marchita Jallé Esos gente ahí buena hacían escuchar Pero para qué te voy a criticar De turista yo me voy a disfrazar Y le voy a pedir toquen chamamé Si no el carnaval ¿Qué pasa con el carnaval? Le voy a deshacer De turista yo me voy a pedir toquen chamamé ¿Qué pasa con el carnaval? Amigos, si dan permiso este tema de glosar Pues lo quiero dedicar a José Augusto Albizu Tal vez, mi suerte un día quiso que lo encuentre en mi camino Por esas cosas que el destino en la existencia señala Y andando un día en las malas, se portó este correntino ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera que me diga si me puede adelantar Pero que hacerle al destino señora sin así pobre Présteme y cuando cobre su plata descuénteme En cuanto llegue el padrino he de ir a la bailanta En donde toca ni canta nuestro dulce chamamé No se ría usted señora, no es pa' rezar mi pedido Si hasta ahora no he salido, no siendo para comprar Estoy sola en Buenos Aires y no tengo ni una amiga Yo quisiera que me diga si me puede adelantar Aprovechando un descanso quiero hacer entre otras cosas Improvisar una glosa para esos buenos paisanos Que yo aprecio como hermano y distingo a mi manera Tarragó, chamigo cuera también don Lugo Fernández Y don Gualberto que se expande al son de las dos hileras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!